Venga Rubén, comienza el ejercicio, ves leyendo. Así se lee el número 993.820.531. Bien, muy bien. El número que se descompone así, 2 millones más 300.000 más 20.000 más 600.000 más 50. No, no, vuelve a intentarlo. Claro, ya lo he hecho. Ah, vale. Estupendo. Sí. Este número se le hace 1.302.811. Bien, muy bien. El número que se descompone así, 5 millones. 5 unidades de millón, 4 decenas de millar, 7 unidades de millar, 4 centenas, 3 decenas y 5 unidades. Fíjate bien. Se está diciendo 4 decenas de millar y ahí el 4 está en las centenas. Claro. Estupendo. ¿Te has dado cuenta Rubén? Tú cogías el de arriba donde el 4 es centena de millar. Muy bien Rubén, muy bien. Gracias. Gracias.